El director nacional de la Policía de Fronteras, Alan Obando, dijo que se mantienen trabajando en un cerco sanitario en la frontera sur del país, que incluye cantones como Corredores y Cotobrus. Se trabaja de manera articulada por medio del Centro Binacional en Paso Canoas en coordinación con Panamá. Tanto en la frontera norte, Caribe y en este caso en la zona sur del país, también el Ministerio de Seguridad Pública ha hecho un despliegue policial en coordinación con todos los cuerpos policiales de la zona para garantizar un cerco sanitario. Estamos hablando que Migración, Fuerza Pública, Fronteras, el Organismo de Investigación Judicial que se nos integró la semana pasada, estamos trabajando en conjunto en un despliegue policial en toda nuestra frontera. Corredores, Golfito, Puerto Jiménez, Zambito de Cotobrus, estamos trabajando ahí con la finalidad de garantizar. Independientemente del cerco sanitario que tenemos en este momento, destacar que la operatividad sigue su rumbo normal. Podemos citar que la semana pasada hubo un cargamento de licor que venía ingresando al territorio costaricense. Producto de los controles de carretera que realizamos, el mismo se devuelve hacia el territorio panameño. Y gracias a la coordinación que tenemos con las autoridades de Senafrón, el camión fue intervenido y se hizo el comienzo del lado panameño. Por citar una coordinación que tenemos. Destacar las coordinaciones con el hermano país de Panamá, donde todos los días a través del Centro Binacional que tenemos en Paso Canoas, intercambiamos información, mantenemos el cerco sanitario, tanto ellos como nosotros, con la finalidad de garantizar el cerco sanitario. Es parte de la labor que desarrolla el Ministerio de Seguridad Pública, que también por aire, mar y tierra lo estamos desarrollando en esa zona sur del país. Asimismo, destacó que esta parte no se registra en ningún caso de COVID-19 y además que se entregaron los implementos necesarios para los oficiales. Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de todos sus cuerpos policiales, ha entregado una serie de editamentos de seguridad e higiene a cada uno de los compañeros con la finalidad de que puedan ser aplicados en caso de que se diera un contagio de COVID-19 a algún funcionario del Ministerio de Seguridad Pública. Hay todo un protocolo a seguir que se ha debidamente establecido. Por dicho, en el momento, en la zona sur del país, en los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública, no tenemos ningún contagio. Es parte, habla bien del trabajo que venimos realizando, las labores de higiene y control en las unidades policiales, tanto a nivel de infraestructura como movilidad. Y es parte de lo que estamos haciendo. Los compañeros conocen los protocolos, las jefaturas en las instituciones diarias verifican que se aplique como corresponde. Seguimos y vamos a estar en las fronteras garantizando el cerco sanitario con relación al COVID-19. En esta zona no se da con frecuencia el ingreso de personas de manera irregular, como sucede con más frecuencia en la parte norte. No es lo común, de todo caso, gracias a los controles de carretera que realizamos en rutas alternas y en las rutas nacionales, y también los patrullajes que tenemos a nivel de a pie, en ciertos lugares, puntos ciegos, como se dice, y reforzamos también los puntos habilitados, tanto en Zabalito, de la parte de Cotobrus, como en corredores en Paso Canoas. Las fronteras seguirán cerradas hasta el 15 de mayo. Correcto, las fronteras van a seguir cerradas hasta el 15 de mayo de este año. Es una parte de coordinación y estamos retroalimentando día a día todas las labores que realizamos con la finalidad de establecer mejores controles y servicios en las fronteras. Estas son parte de las acciones que se siguen en la frontera sur del país.